EMANUEL BENEGAS PÁRAMO, GANADOR DE LA COMPETENCIA ROBOTICS FAIR, ¿CÓMO ESTÁS? PUS BIEN, GRACIAS. ¿CONTENTO DE HABER GANADO? PUS SÍ, BASTANTE. ¿QUÉ SE SIENTE CUANDO TE DICEN Y EL GANADOR ES Y TÚ TIENES QUE VER CON ESE PREMIO? ¿QUÉ SENTISTE? PUS ES UNA EXPERIENCIA MUY PADRE HABER GANADO ANTE MUCHAS PARTICIPANTES. ¿CUÁNTA GENTE ERA, EMANUEL, DE TODO EL MUNDO? PUS, CALCULO UNAS QUINIENTAS, TAL VEZ. ¿QUINIENTAS PERSONAS DE TODO EL MUNDO PARTICIPANDO EN EL TORNEO DE ROBÓTICA MÁS GRANDE DEL MUNDO, QUE SON LOS FIRST LEAGUE LEAGUE, ¿ASÍ SE LLAMA? ¿QUÉ TAL? PUS, DICE, BUENO, TE TRAJISTE EL PREMIO A TU CASA, ¿NO? SÍ. ¿Y DEÓNDE LO TIENES? PUS, TENGO UNA COMPUTADORA Y PUS AHÍ LO TENGO, AL LADO DE MI COMPU. ¡QUÉ ORGULLO, EMANUEL, ME DA MUCHO GUSTO! TÚ, JESSICA, CATALINA MONTES MORENO, GANADORA DE EL PROGRAMA ROBÓTICS IN THE BOX LEGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ¿QUÉ TE SIGNIFICA LLEGAR A SER GANADORA? ¿QUÁL ES EL CAMINO ANDADO, JESSICA? ¿QUÉ ESFUERZO AMERITA, QUÉ PREPARACIÓN TIENES QUE TENER PARA RESULTAR UNA GANADORA? Pues, lo que nosotros nos puso como mucho más esfuerzo que tuvimos que hacer fue que no teníamos computadores en la escuela, entonces tuvimos que hacer el doble de esfuerzo para poder bajar directamente... Del Libertree. Ajá, del Libertree al robot. Entonces, pues, sí se nos hizo un poco difícil porque hubiera sido un poco más fácil y hubiéramos adelantado un poquito más con las computadoras y la desventaja también es que en la competencia nosotros éramos tres y algunos equipos traían hasta uniformes, porras y eran como de seis niños, algunos sí eran igual de tres, pero había otros equipos que también eran de seis y casi todas las escuelas eran de paga y, pues, tenían computadoras y podían hacerlo más fácil. Oye, qué nervio, porque te estás dando cuenta que llevas muchas desventajas, ¿no?, frente a otros competidores y que, pues, parecen estar mejor preparados, pero creo que la lección es darte cuenta que lo que importa es qué haces con lo que tienes, aunque no sea todo, pero qué es lo que haces. ¿Tuviste miedo? Pues, no, un poquito porque sí estaba como de muy confiada de que sí íbamos a ganar, sí íbamos a ganar, porque, no sé, pero me llegaba como esa sensación de que, ah, sí íbamos a ganar y todo eso, yo ya me, yo ya estaba así ideando qué podía hacer cuando llegáramos allá, o sea, ya daba todo por hecho de que sí íbamos a ganar, pero en la competencia hicimos 970 puntos de mil y entonces, pero al final cuando salimos yo como que empecé a desconfiar un poquito porque otros equipos creo que hicieron más puntos o menos, pero lo hicieron en menos tiempo o algunos hicieron más puntos, pero tocaron el robot cuando no debían o hicieron más tiempo que nosotros, entonces, pues, yo nada más veía los factores en los que nos podían superar un poquito y pues sí me, me desalenté un poco porque, pues, creí que no íbamos a ganar, pero ya después que me dijeron, pues, sí, estaba todo muy padre. A ver, Emanuel Venegas, ¿tú cuántos años tienes? Once. Once. ¿Tú, Jessica? Doce. Doce. Y tú, Leonardo Kalebu, yo a Nolasco, que eres ganador también de este programa Box Lego en la Ciudad de México del programa Robotics, ¿qué edad tienes? Doce igual. ¿Participaron en la misma categoría? ¿Trabajaron juntos? Solo Jessica y yo participamos en la misma categoría. Bueno, este Emanuel también, ¿no? Ahorita, bueno, con otro chavo. Es que eran diferentes edades, era, pues, la baja, la... ¿Qué es lo que tenías que presentar? Este, se supone que lo que teníamos que hacer era programar un robot que se llama EV3, este, para que haga un circuito. Ese circuito, este, era del espacio. Este, se supone que era una bacteria y esa bacteria la tenían que investigar unos científicos. Este, el robot tenía que pasar por diferentes caminos, este, y por esos caminos, pues, tenía que ir dando vueltas o ir haciendo toda clase de actividades el robot. ¿Qué tal? Está increíble. José Antonio Pontón nos acompaña, nuestro mero, mero... Me metí de chismoso. No, por favor, tecnología, todo lo que da. Y nos acompaña Pablo Hernández, director de operaciones de Robotics, jefe de operaciones de First Lego Leaks México. ¿Qué significa esto, Pablo? Estamos hablando con un chavo de 11 años y dos chavos, una niña y un niño de 12. Enfrentando primeros lugares de un concurso en este tema a nivel nacional. Pero, ¿cuántos otros estudiantes tenemos en México ganando primeros lugares en robótica a nivel mundial? ¿Qué significa eso para nosotros, México? Pablo, y te escuchamos después, José Antonio Pontón. Pues, Fernanda, José Antonio, gracias por la invitación. En verdad que estar acá con estos alumnos de varios que justamente están participando en los programas de Robotics es importante. ¿Qué significa para México? Pues, para los mexicanos, sobre todo que nos ha tocado ir como a experiencias tanto nacionales como internacionales desde Robotics. Entonces, podemos ver como el desarrollo no solo técnico, sino creo que también la parte de comunicación o la parte de habilidades. Estas competencias del siglo XXI significa que los mexicanos somos, independientemente de las adversidades, ¿no? Y de las, tal vez, sí, de las complicaciones como bien nos platicaba Jessica, de que tal vez las computadoras no eran las mejores, ¿no? Y que ellos tenían como algunas limitaciones. Significa que los mexicanos sí podemos triunfar tanto a nivel nacional como en el extranjero. Y bien lo platicaban hace rato que cuando se van a los eventos internacionales, México es un referente hoy en día de la robótica. Y es un referente de la robótica a tal grado que tenemos alumnos desde los seis años de edad, desde los cuatro ya, porque ya hay un programa de Lego, de First Lego, que llevamos desde Robotics desde los cuatro años de edad, que para la parte de la, para inspirarlos en ciencia y en tecnología. Y cómo esta ciencia y esta tecnología puede ser aplicada a problemáticas del mundo real. Porque ellos al final técnicamente dominan un robot, ¿no? Pueden resolver estos temas técnicos, pero las habilidades del siglo XXI como comunicación, trabajo colaborativo, la parte de poder ser equipo, que al final ellos a lo que se vayan a dedicar van a tener un equipo detrás. Claro. Y no van a convivir con sus mejores amigos, sino vamos a tener que escuchar las ideas, plantear soluciones y resolver problemáticas también. Y hoy en día ellos están pensando también en un futuro que es justamente importante desde la parte técnica, sí, desde la robótica, sin olvidar cómo estas habilidades del siglo XXI. Eso significa tanto para Robotics en este movimiento educativo que lleva 13 años, como para todos los participantes que van a estas competencias de robótica. El mexicano es muy creativo, sabe resolver los problemas. Y creo que cuando uno, o al menos lo he visto, ¿no? Desde la parte de los mexicanos, cuando uno tiene como esta adversidad, este desafío, es cuando salen como las mejores buenas prácticas y el mexicano triunfa a pesar de eso, ¿no? Vamos a ir a una pausa, regresamos con José Antonio Pontón. Pero para entender, es el proyecto, si lo entendemos en palabras muy sencillas, es la creación de ciudades inteligentes para un futuro sustentable. O sea, digamos que lo que ellos plantearon, Emanuel, Jessica y Leonardo, al cabo es que podamos vivir en ciudades inteligentes y que sea de una manera sustentable. Pausa, volvemos. Dice Jessica o Emanuel, es que aquí hay mucho silencio de repente, tiene que ver de repente silencio para entrar al aire, pero este no es un programa en donde somos muy formales y eso. Estaba yo platicando con Emanuel en el corte comercial de si habías construido Legos y me dices que construiste el Apolo, ¿no? Que son mil setecientas piezas. Y le decía, ¿y por qué te gusta la robótica? Pues porque te gusta innovar, así me contestaste, ¿no? Y tienes once años. Sí, tengo once años y ese Lego que construí, yo la verdad sí pienso que sí son varias piezas. Hombre, mil setecientas, imagínate. Pues pienso que sí me tardé poco, me tardé tan solo ocho horas. Ah, no, pues muy rápido. Sin duda. ¿Cómo ves, José Antonio Pontón, todo esto? ¿Tú qué te dedicas a todo este asunto de la tecnología? ¿Qué ves en estos chavos? Definitivamente en México somos potencias de robótica. Lo hemos visto en todos lados, ¿no? En todas, digamos, categorías, edades, desde... Creo que alguna vez vino Luis Armando Bravo, que es el de ProBionics, que justamente es del IPN, y hizo brazos biónicos, robóticos y prótesis para gente, ¿no? Bueno, o sea, ahí Bad One, ¿no? Que lo tenemos aquí los lunes de colaboradores. Exacto. Pecatrónico, una joya. Hay un evento también muy grande, que es el First Global, que lo hacen, ¿no? También enorme es el evento, y están los mexicanos y han ganado segundos, terceros, primeros lugares. Entonces, definitivamente creo que los mexicanos, y desde estas edades, y obviamente teniendo este tipo de escuelas de robótica, pues ayudan mucho a este desarrollo, además del futuro, porque hacia allá vamos, ¿no? Así como tenemos que aprender inglés o tenemos que aprender otro idioma, pues tenemos que empezar a aprender el lenguaje de programación. No necesariamente para hacer negocio y vendérsela luego a Mark Zuckerberg, ¿no? No va por ahí, sino para tu propia lógica, para de pronto resolver tus propios problemas cotidianos. Y, pues, la tecnología, pues, ya no nos podemos deshacer de ella. Es decir, ya no podemos decir, ay, no, voy a ser análogo toda mi vida. Pues no, ¿no? Estamos totalmente inmersos en este mundo digital. Y desde niños empezar a aprender este tipo, o acercarse a, que ya, bueno, muchos lo dominan, ¿no? Agarran un gadget y lo superdominan. Pero con esta orientación, que es la importante, de cómo sacarle provecho a este talento o a estos nativos digitales, porque, pues, nacen siendo digitales, que le saquen ese provecho a, pues, a las aplicaciones, al software, a todo este mundo online, ¿no? Ahora, a mí me gustaría complementar lo que estás diciendo. Esto que hacen con tanto gusto, Jessica, Leonardo, Emanuel, ¿alguna vez han pensado que les puede dejar dinero? Sí. ¿A qué se quieren dedicar? Yo quiero ser ingeniero en mecatrónica. Es que de mis películas favoritas es Iron Man. Y, pues, desde un inicio supe que fui ingeniero en mecatrónica y, pues, yo quiero ser ingeniero en mecatrónica. O sea, ¿sí visualizas esto que tú has inventado, esto que tú has innovado, en algo que te puede dejar dinero, de lo cual puedes vivir? Pues, sí. Jessica, ¿te pasa lo mismo? Eh, pues, yo quiero ser ingeniera en mecatrónica y en robótica, pero, pues, no había pensado como así de me dejaré mucho dinero, porque, pues, yo quiero ser eso porque me gusta. No lo había pensado de esa manera, como de, ah, es que me voy a dejar eso más dinero. Y, pues, sí, yo quería ser otra cosa, pero al ver esto, pues, ¿cómo es? Mientras me metí más en el tema, pues, me gustó muchísimo más esto y todos me decían, sí, ponte en este, te va a dejar más dinero. Y, pues, yo no me inclinaba más por eso, ¿no? Sino como de que me gustaba. Bueno, te digo un secreto. ¿Qué? El hecho de hacer lo que te gusta, de, no vas a saber ni por dónde, pero te va a llegar el dinero, no te preocupes, mientras hagas lo que te gusta, tú haz lo que estarías dispuesta a pagar por hacer, que entonces te van a pagar por hacerlo. Verás. Acuérdate de mí. En tu caso, a los 11 años se tiene claro hacia dónde vas, es decir, o es un día a día, Emanuel, en el que tú dices, ay, pues, hoy se me antoja un Lego, platicábamos hace rato del Lego, por ejemplo, de Harry Potter, las siete mil y tantas piezas, o estos, estos grandes personajes que tú ves en Silicon Valley, en todos estos lugares que son muy sacale punta, ¿te identificas con ellos, te inspiran o no? ¿O estás en el día a día sacando tu escuela adelante, pues? Pues, ahora sí que a día a día, pues, sí voy echándole ganas a la escuela y sí, cuando fui a Silicon Valley, como que sí me inspiró para, para hacer algo innovador para el mundo. ¿Qué viste en Silicon Valley? Pues, Facebook es, este, pues, un lugar muy grande, donde mucha gente trabaja ahí, dando ideas, innovando, construyendo. Son muchas oficinas. A ver, yo nunca he ido a Facebook. Cuenta, ¿me puedes compartir cómo es? Llévame. Sí, ¿cómo, son muchas oficinas? ¿Cómo es Facebook en Silicon Valley? Pues, Facebook es, pues, sí, bastante grande, como del tamaño de una plaza, más o menos. Ajá. Este, hay varios edificios de oficinas. Sí, hay, este, unos lugares como para que, este, los trabajadores de ahí, de repente, cuando se cansan, vayan ahí y se liberen un poco del trabajo. Ajá. Hay un arcade de juegos, hay restaurante, hay lugares de helados, de pizza. Ay, qué rico. Ajá. Y ahí conviven todos y luego regresan a trabajar. Pues, sí. ¿Qué más viste en Silicon Valley, Emanuel? Pues, cuando fui a Google, a Google, este, les dan la comida, hacen cosas muy interesantes, muchos planes, bastantes, que quieren darle al mundo para que, pues, para que innoven. Oigan, ¿qué les gustaría, eh, trabajar en una de estas empresas gigantescas, corporativas, como Microsoft, como Google, como Apple, como Amazon, Facebook, o poner su propia empresa de, de robótica? Eh, yo sí quisiera hacer una, una empresa propia, así de robótica, pero también me gustaría trabajar en Facebook. Es que lo que nosotros vemos en Facebook, igual como dice Manuel, eh, Facebook es muy grande. Este, este, así cuando vas entrando, solo se ve así unas oficinas así grandes, este, pero en la parte de atrás, por una puerta, hay una mini ciudad. Bien, ahí. A ti, Jessica. Pues, a mí me gustaría trabajar en Facebook, pero no tanto como de que estar trabajando y trabaje y trabaje y así, sí me gustaría, pero sería como tratar de dar ideas como para mejorar la aplicación y todas esas cosas. Y, pues, si llego a trabajar ahí, mi meta sería, pues, trabajar mucho, 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 así, ser, poder destacar entre todos y así llegar a tener un rango más alto. Y, pues, así ya no, no trabajar para alguien y que a, mejor esas personas, pues, trabajen para mí y yo poder dar como un mejor enfoque a la aplicación, mejorarla, dar nuevas ideas. Y así, yo ya no sería como una trabajadora, sino como alguien que mande y no que me manden. Ok. Me quedé pensando, qué impresionante debe de ser, Emanuel, a tus 11 años, pues, haber estado en Google y en Facebook, en esas instalaciones. ¿No te impresiona que ahí se maneja la comunicación entre las personas en el mundo? Todo lo que buscas en, pues, en cualquier buscador, ahí está parte de ahí, parte de esas ideas. Es inmenso, ¿no te parece? Hay una entrevista, Emanuel, que te la recomiendo a ti, Jessica, también, y a ti, Leonardo, que le hacen a Mark Zuckerberg hace, pues, menos de 10 años, un poquito más, 10, 11 años, y le dicen, oye, ¿y qué es eso de Facebook? Es para CNN, la entrevista, y él dice, pues, es una red social, para que las escuelas, la gente, los estudiantes, se conozcan más. Y la entrevistadora le dice, ¿y a dónde crees que vas a llegar con Facebook? Y él contesta, si me va bien, llego a las escuelas de Estados Unidos, y con eso a mí me parecería suficiente. Esa carita puse, Jessica, porque, ¿sabes qué? Llegó a todo el mundo, y todo se maneja desde ahí, Emanuel. Es sorprendente, ¿no? Pues, sí. ¿Qué otra cosa viste que te sorprendió? Porque, si a tus 11 años ya conociste Silicon Valley, guau, qué interesante. ¿Qué más viste? Pues, cuando fue a la NASA, vi un cohete, que no solo está para adornar, luego, aunque no está muy limpio, que digamos, este, luego sí lo, luego para hacer pruebas. ¿Lo lanzan? Sí, luego sí lo lanzan. ¿Ustedes también fueron a Silicon Valley? Sí. ¿Y qué onda? ¿Qué hay ahí? ¿Qué vieron? Pues, también en la NASA, lo que dijo Emanuel, nos enseñaron un cohete que estaba no en muy buenas condiciones, pero nos dijeron que ese cohete ya se había lanzado, y aunque estaba así, se podía volver a ocupar. También nos enseñaron cápsulas que mandaron, y volvieron a regresar. Igual en la NASA, este, nos enseñan cómo, nos enseñaron en dónde pueden entrenar a los astronautas, bueno, a los que van a ir al espacio. Este, se supone que es una cápsula, este, y los van moviendo de lado a lado, este, y arriba y hacia abajo para ver si tienen buena condición. Este, bueno, también visitamos PWC, y ahí nos enseñaron un robot, este, que supone que era... PricewaterhouseCoopers, PWC, ese, y ahí, ¿qué vieron? ¿Un robot? Ajá, nos enseñaron un robot, este, que era controlado desde una habitación, este, y podíamos controlarlo igual manualmente. Ya vieron que en el mundo hay robots que son recepcionistas, que ya contestan los teléfonos, ya hay meseros, robots. ¿No vas a querer una novia robot, Emanuel? No, ¿verdad? No, es así de carnígüe eso, mi querido Emanuel, no le vas a dar vuelo al hilacha con el robot. ¿Algo más, mi querido Pontón, para irnos a una pausa? ¡Qué joya, eh! Pues la verdad es que es increíble, ¿no? Este, también la manera de pensar, pues, un, un, más bien, es como algunos tips o consejos que ustedes le darían también a papás y a, y a niños que, que igual nos están escuchando. Este, ¿cómo, cómo es que tienen, o cómo es que entrenan, digamos, tienen algunas aplicaciones o se meten a algún sitio en internet en donde puedan aprender un poquito de, de algo de programación? ¿Tienen algún libro digital o qué sé yo? ¿Cuáles son los, digamos, sitios o aplicaciones que frecuentan para estar como al día en lo que están haciendo ahora con Robotics? Pues, nosotros no tenemos así como algo, una aplicación o algo así. El maestro, el maestro Héctor, nos, él va a un curso de robótica y lo que él aprende ahí, pues, nos lo viene a enseñar y no, a veces nos trae videos o de lo que él hace. Y nos pone retos o cosas así, tiene unas lonas que pone en el suelo y nos tiene como un número de uno, dos, tres, cuatro en diferentes posiciones y nosotros tenemos que programar el robot para que primero vaya al uno, después al dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y así, también tiene otra que es de unos pájaros, que creo que tenemos que hacer que lleguen a algún lugar o tenemos que llegar hacia ellos o a veces nos ponen retos. Me acuerdo que una vez, creo que en cuarto grado o en quinto, él nos enseñó un video de un reto que a él le pusieron en su escuela, que era de que tiene que armar una coreografía de baile con el robot y él la tiene que seguir. Y, pues, nos puso ese reto y todos hicimos equipos y formamos una coreografía de baile con todos los robots. Y entonces, pues, no es como que tengamos una base de una aplicación, un libro, a computadoras, con algo de actividades, o sea, él nos enseña cosas que a él le están poniendo literalmente. Nos dice cómo hacerlo y, pues, lo ponemos en el robot, no es de que tengamos una base de una aplicación o algo. ¿Y en YouTube ven tutoriales o cosas así? Pues no creo que haya, ¿o sí? Este, yo antes, un día antes de la competencia, como yo estaba un poco nervioso, yo me puse a investigar como qué tipo de retos podrían ser, este, y sí me apareció el mismo reto que nos tocó, pero así las programaciones no me aparecieron, solo me apareció diferentes tipos de programaciones que podríamos hacer, pero no es el mismo. Vamos a ir a una pausa. ¿Cómo se llama este señor de los tutoriales, Julio? ¿De matemáticas? Al de matemáticas. El profe Julio. Creo que sí. Julio profe. Bueno, porque el otro día mi hija, ¿qué creen? Me dijo, pues, yo pasé el examen gracias al Julio profe. A los tutoriales de YouTube. ¿De qué? ¿De qué me hablas, profe? Estamos pagando clases particulares. Digo, no, mamá, eso ya no sirve. Aquí la tocada es el Julio profe. Bueno, ahí la dejo.